Algo hemos aprendido con los youtubers o con los creadores de contenido, con las redes sociales, ya sea Facebook o Twitter, es que la población tiene la libertad de informarse con la verdad y si alguien está publicando algo fake, algo falso, tiene la libertad de ir y buscar si eso es falso. Antes lo único que teníamos es, sobre todo en El Salvador, dos periódicos que nos vendían cuál era la verdad en teoría y no teníamos cómo comprobar y por eso tuvieron al pueblo así como enlundado por varios decretos. Por supuesto. ¿Qué mensaje le queda a la población con la nueva apertura? Bueno, el mensaje a la población es que van a tener más, ya lo tenían porque ustedes estaban siempre pendientes de las penarias y de otras cosas, pero están teniendo un estatus similar al de los periodistas, que no es que ellos bajen o suban, no es que se lo han ganado, de por sí ellos se han ganado hasta el repudio de los salabreños. Eso para la población. Y para ustedes en buena onda les digo, aprovechen esta oportunidad, traten de ustedes mismos hacer los controles, que no vayan a mandar de repente a la chiquitinada algún supuesto youtuber que venga a hacer aquí algún desorden o algo, porque este es un espacio que se lo han ganado y no pueden retroceder. O sea, hay que pedirle al gobierno central también que permita que los youtubers y los creadores de contenido cubran a los ministerios, cubran a la Corte Suprema, cubran a las alcaldías, porque a fin de cuentas ustedes lo hacen para eso también. Y un punto final, porque me entrevistaban los medios tradicionales, que yo digo los chiquimedios, y me dicen, miren, pero es que ellos lo hacen para tener vistas y con eso quieren dinero. Pero le digo, ah no, si ustedes son las madres de Calcuta, le digo, ustedes lo hacen por beneficencia. No, todo el mundo necesita algo con el cual, porque por ejemplo si ustedes compran luces, si ustedes quieren a alguien que les asista, si quieren una mejor cámara, eso no es regalado. Entonces no tienen nada de malo. Pena les debería dar, por ejemplo, a ellos o a los antiguos partidos, robar. Lo que ustedes hacen es trabajar. Gracias.